2 puntos, Darius Miller Con personal número 2, Darius Miller Su primera parte personal, cuarta parte del equipo para los coches Ingresa la bola con el número 19, Gustavo Arjun ¡Gracias! 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 Falt personal número 50, Sullivan Alaby, su tercera falta personal Quinta falta en equipo para los Hornets de una Orleans ¡Gracias! 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 A la línea con dos disparos, Gustavo Arjun ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!